¿Qué ha cambiado en la CARU de lo que ustedes encontraron al llegar, al hacerse cargo y lo que es hoy? Desde la opinión pública tal vez se percibe un nuevo modo de relacionarse entre los dos países. ¿Cómo se refleja eso dentro de CARU? En realidad nosotros no podemos ser testigos de lo que pasaba antes. Por suerte venimos sin una mochila detrás que haya de alguna manera demostrado cuáles eran las dificultades que existían en este relacionamiento. Para nosotros desde el primer día hemos sido recibidos por la delegación uruguaya muy pero muy bien y estamos trabajando en mancomún, la verdad, como si fuéramos una sola delegación y eso es muy importante. Obviamente defendiendo los intereses de cada país y cumpliendo con los mandatos de cada presidente. En el caso nuestro específicamente para tratar de analizar que nuestro trabajo debe ser pensado sin el conflicto, sin este conflicto que existió y que tuvo algunas dificultades de relacionamiento entre un país y el otro. Entonces analizándolo desde ese lugar facilita muchísimo las cosas. El presidente Macri en esto ha sido muy muy claro con nosotros de que debemos trabajar por fortalecer el lazo que nunca se debió haber perdido y que nunca debió haber pasado por esa dificultad, sin perjuicio de ello es parte de la historia y eso es lo bueno, que ya lo tenemos en un baúl de los recuerdos y hoy debemos trabajar por el futuro de la relación, pensando que el río no nos divide sino que nos une. Hablando del futuro, se ha anunciado y entendemos que sería en un futuro muy próximo, tal vez en los próximos días, que finalmente se van a divulgar, como había un compromiso desde el comienzo, los monitoreos efectuados al río Uruguay y también al río Gualeguaychú. ¿Habría alguna precisión para dar al respecto? ¿Ya hay una fecha? ¿Cómo se van a dar a conocer? ¿Son informes técnicos difíciles de decodificar para un ciudadano común? ¿O van a estar simplificados, tal vez por expertos de cada uno de los países? El comité científico está trabajando arduamente en estos días, ya desde hace meses, a partir de las encomiendas que le hemos dado desde la comisión, para que validen los datos de los informes, hagan la carga de los mismos datos en el sistema y a partir de ahí empiecen a hacer las tablas, los gráficos y los informes para poder presentar a la comunidad, a la sociedad, toda la información que viene siendo recabada en más de 60 campañas que han sido tomadas, tanto a la planta de UPM, al río Uruguay en la zona de influencia y a la desembocadura del río Gualeguaychú. ¿Hay fecha? Esperemos, porque hemos otorgado algunas prórrogas, que para la semana próxima, mediados o fines de la semana próxima, la comisión tenga los datos. A partir de evaluar los datos, los informes y los gráficos, podamos estar, yo quisiera, porque soy ansioso además, quisiera que no más de una semana posterior al conocimiento por parte de la comisión de los datos, podamos estar publicándolos. Ese es mi objetivo, mi anhelo, de que rápidamente podamos tener esos datos puestos en la página web de CARU y al alcance absolutamente de todos. ¿Por qué no se publicaban? ¿Existe una causa que pueda ser fácilmente explicada a la sociedad o en realidad ustedes no atisban a saber claramente qué era lo que trababa esa rueda? La verdad que no sé, porque los protocolos sobre los que el Comité Científico elaboraba sus acciones y tomaban las muestras eran claros, y la normativa vigente para los tres puntos de medición también eran claros. Supongo que la política estaba por encima de la actividad científica y eso puede haber sido la dificultad. Hoy nosotros creemos que la fotografía que vamos a tomar del río Uruguay, del problema de la planta de UPM y de la desembocadura del Gualeguichú en cumplimiento del fallo de la Haya, porque nuestra obligación es cumplir con nuestro estatuto y el tratado del río Uruguay, cumplir luego con el fallo de la Corte Internacional de Justicia y luego con las actas reversales que la Presidenta Fernández y el Presidente Mujica elaboraron, uno en Anchorena y otro actualizado en Olivos, y que hoy es el marco sobre el cual nosotros debemos fijar nuestras acciones. Y eso es lo que debemos hacer, no otra cosa. Por lo tanto, si antes había un accionar político por encima de lo científico que dificultaba o impedía de esta publicación, creo que es lo que yo supongo, pero la verdad no lo sé. Se va a la última. El control del río, obviamente que es una aspiración que se haga no solamente en este tramo, sino que haya un control exhaustivo y una atención prestada a todo el curso del río Uruguay, no solamente a la parte incluso compartida entre Argentina y Uruguay, sino desde las nacientes, y en eso sería importantísimo sumar en algún organismo que tal vez sería una cargo ampliada al propio Brasil. ¿Cabe posibilidades de ir monitoreando más hacia el norte el río? ¿Se ha charlado esto con Uruguay para poner la misma atención que se está poniendo a raíz de aquel fallo de la Haya en este tramo final, también aguas arriba? Son dos o tres cosas las que planteas y la verdad que debo explicártelas una por una. Empiezo por el final. Respecto de la necesidad de que Brasil forme parte de, o que suscriba el tratado del río Uruguay, o un nuevo tratado del río Uruguay, y conformemos un organismo que lo incluya, para mí es un anhelo también. Yo creo que el recurso es uno solo, desde su naciente hasta la parte del Uruguay medio y el Uruguay bajo, que es el que compartimos con el Uruguay, tener la posibilidad de que Brasil, a partir de las excelentes relaciones diplomáticas que existen, nuestras cancillerías puedan trabajar sobre la posibilidad de incorporarlo. Esto lo manifestamos en México cuando fuimos con la delegada uruguaya Silvia Aguinaga, y posiblemente ahora que estamos yéndonos a Brasil a un importante taller sobre ríos que organizan organismos dependientes de las Naciones Unidas con el capitán Silverman, también podamos expresar, aunque sea un anhelo, una voluntad de incorporarlo a Brasil en nuestro cuidado, en nuestra protección, en nuestro monitoreo del río. Por otra parte, sin dudas que este monitoreo debe ser integral, al menos en lo que hoy a nosotros nos compete, debe ser por los 500 kilómetros de río. El Comité Científico ya elaboró una propuesta que la presentaron en el último plenario, y seguramente esté aprobada en este, que incluye 8 puntos de muestra permanente desde el kilómetro 0 al 500, va a permitir este plan de monitoreo que creemos que a partir de diciembre va a estar ya en marcha, va a permitir tener una verdadera radiografía de cómo está el río Uruguay en toda su integralidad, con los valores que impliquen hoy la normativa vigente, más algo que es muy interesante, que el Comité Científico, junto con el equipo de apoyo, más los asesores de la CARU, están trabajando en la modificación del digesto, en un proyecto o borrador de modificación del digesto para elevar los valores ambientales y de calidad del agua que requiere un curso de agua como este que tenemos aquí detrás en la imagen. O sea, serían estándares más exigentes. Sí, el objetivo sí sería trabajar sobre estándares más exigentes. Pero por otra parte, nuestro programa de monitoreo de playas y de control de algas se hace todo el año. Y eso se sigue haciendo en un acuerdo con los intendentes de ambas márgenes para establecer cómo están las aguas de uso recreativo. Y este informe se les entrega en forma periódica a cada una de las municipalidades que tienen acceso al río Uruguay. Gracias por ver el video.